La historia de Romina en política surge con un llamado de Edgardo Novik en 2019. Este 2020 no titubeó al aceptar la propuesta de Laura Raffo. La propuesta de ser suplente de Laura Raffo me llamó Edgardo Novik y me dijo, Romina, vos te animás, no lo necesito, ni pensás, sí, acepto. Romina no imaginaba trabajar en política. Sin embargo, se anima a decir que está capacitada para romper barreras, porque es mujer y está en silla de ruedas. Salió una nota sobre movilidad y baños accesibles. Acá hay que hacer un diagnóstico, no solo de la movilidad, porque no es movilidad, es accesibilidad. Si vos a la persona que está a 40 cuadras de un barrio periférico, no le das la oportunidad de cómo llegar, de que este es un puto baño, que me explique a qué que soluciona toda la cadena del transporte, la vivienda, los recursos económicos. Acá yo no represento solo a las personas discapacitadas, represento a todos los montevideanos. Sobre la situación interna del Frente Amplio de cara a las elecciones de Montevideo, Fasulo fue contundente. Si se pelean entre ellos y no han podido resolver, estando en la intendencia hace 30 años, es que no sirven para mucho. Entonces es hora que la gente se deje de ideología y piense en que Montevideo se merece otra cosa y que el cambio es posible. Gracias. 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 Gracias.